Muy bien, continuamos en Agritotal TV, ahora estamos con el Momo Veneas. Momo, bueno, ¿cómo estás viendo la muestra? Estamos en unas semanas bastante conflictivas desde el punto de vista político y con algunos problemas bastante graves de inundaciones, tanto en Córdoba como en Santa Fe. ¿Cómo estás viendo el ánimo del productor? Sí, el ánimo del productor, bueno, hoy está, lamentablemente, yo soy un tipo muy positivo, pero está, qué sé yo, esperando que pasen estos meses para cambiar el gobierno. Ese es el ánimo de toda la gente, porque este gobierno ha tenido, digamos, apuntando siempre al sector agropecuario, siempre lo ha tomado como enemigo al campo y ese tomarlo como enemigo ha significado que tengamos hoy 13, 14 millones de pobres, indigentes, inseguridad, todo esto tiene que ver con la corrupción también que ha tenido el gobierno, ¿no? Nosotros sabemos que este es un país que si vos mirás el potencial que tenemos acá en la Expo, ¿cómo podemos estar como estamos? Nosotros deberíamos ser uno de los países que más alimentos produjéramos, que más exportáramos, que más de comer a la gente le diéramos y fuentes de trabajo, porque acá la inseguridad que tiene el país se combate con la cultura del trabajo y la educación y el campo es generador de puestos de trabajo. El campo es generador del 33% de puestos de trabajo en el país. Entonces, ¿cómo podemos atacar al campo que nos da de comer, que nos da fuente de trabajo, que pone la economía en marcha? Bueno, estas cosas no las entendemos. Solamente lo puede hacer un gobierno como este que realmente tiene amigos o enemigos, no se da cuenta que cuando uno llega al poder, al gobierno, tiene que gobernar para todos los argentinos. En ese sentido, bueno, se vienen las elecciones, el gobierno termina su mandato en diciembre. ¿Qué esperás de cada uno de los 3, 4 candidatos que se vienen perfilando? Bueno, yo espero que el candidato a ganar, que gane, si tenga, bueno, sea un conductor. Acá al país hay que conducirlo y hay que conducirlo hacia la salida. No los tenemos que chocar nuevamente la pared. Que tenga conducción, que tire 4 o 5 lineamientos, que lo interprete la economía, los capitales, el trabajador, la producción. Y además que tenga la grandeza de convocar a toda la oposición a que nos ayuden a sacar el país adelante. Esto lo sacamos entre todos los argentinos. Solo no lo puede sacar nadie. Yo digo, y tiene que tener también lo que tiene que tener para meter presos a los corruptos. Los corruptos tienen que estar presos. Nosotros no podemos seguir conviviendo con los que llevaron al país al quiebre, a la inseguridad, a la pobreza, a la indigencia, como dije anteriormente. No podemos seguir conviviendo con esa gente. Esa gente tiene que estar presa. No solamente por el daño que le ha hecho al país, a la producción, a los argentinos. Sino porque se han robado no solamente la ilusión, sino la economía de los argentinos. El general Perón nos enseñó a nosotros que hay que poner la economía al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía como está hoy. Por eso realmente confío en que vamos a tener un país saliendo, un país produciendo, un país con desarrollo, con crecimiento. Y un país que sea, digamos, el ejemplo de Latinoamérica. Porque nosotros tenemos para hacerlo. Somos 40 millones de argentinos y tenemos para producir en cantidad y en calidad. Se vienen las elecciones. ¿Estás pensando en competir algún cargo con alguna fuerza? No sé, todavía estoy dedicado a armar el partido en todos los territorios, a hacer acuerdos con otros candidatos de otros partidos. Realmente tenemos que ir ganando espacio por espacio. Nosotros sabemos que cada provincia, cada municipio que ganemos, es un espacio que le quitamos al gobierno. Entonces, esta es la tarea que estoy ahora. Y bueno, después veremos si tengo que ser candidato. Yo seguramente voy a ser, porque hoy el país necesita valiente, necesita patriota. La patria está en peligro y tenemos que defenderla. Muchísimas gracias, mamá. No, gracias a vos.